Creo que la gente esperó para hacer el Mundial terminar de ver las fiestas y dijo, bueno, a ver qué me queda y de ahí veo a dónde viajo. Pero bueno, la preventa empezó antes del Mundial, la verdad que sí. Nosotros como operador internacional, muchísimos viajes al Caribe, a Brasil, a Estados Unidos, dentro de la Argentina también. Así que, bueno, bien, estamos contentos. ¿El destino preferido hasta ahora? Bueno, mira, Brasil, sí, muchos paquetes hemos vendido, por ejemplo, aéreo, siete noches con traslados a Río de Janeiro, a Salvador de Bahía, a Recife, Maceió, bueno, casi todo Brasil. Eso fue lo fuerte. Mucho Caribe también, nos sorprendió muchísimo. Punta Cana, Cancún, Cuba, esos son los destinos que más se han solicitado. ¿Cuánto tenemos que contar para irnos a Brasil o a Centroamérica? Bueno, te voy a hablar en dólares. Arrancamos con estos programas de aéreo, siete noches, así para tener algo básico para dos personas, en base doble, por persona, Brasil arrancaba de 2.000 dólares, el Caribe está en 3.000 dólares, pero bueno, esos son los precios, en dólares. El que quiera pagar en pesos ya sabe cómo es el tema de las percepciones para poder acceder al dólar oficial. ¿Esto se puede pagar con tarjeta? ¿Es al contado? No hay financiación, lamentablemente, no hay financiación. Pero bueno, es así, el que se anticipó a comprar el viaje, bueno, pudo ir ahí como haciendo entregas de pago. Por lo menos es lo que nos pasa con nuestros clientes, que son las agencias de viaje. Martín, ¿la gente viaja menos al exterior? No. Bueno, se ve que este año ha roto todo tipo de parámetros. Rompió todo. La gente sigue viajando, hubo muchísima demanda. Creo que después de la pandemia, de estar tanto tiempo encerrado, todo el mundo ha querido viajar. Esa es la ley. El que no se gastó en Qatar, se lo gasta ahora en las vacaciones. Tal cual, exacto. Por eso te decía que había una preventa antes del Mundial y después del Mundial. Nos sorprenden también mucho los pedidos dentro de Argentina. Muchos programas que tenemos armados al Calafate, Ushuaia, con el Chaltena, Bariloche, Cataratas. Asimismo, por más que estemos en verano, la gente sigue queriendo viajar dentro de la Argentina. Así que para nosotros también está bárbaro eso. Bueno, y esto estamos hablando de otros precios, ¿no? Sí, por supuesto. Hay paquetes a Cataratas en avión con noches, tres noches de las excursiones. Que están en 120, 130 mil pesos. Eso sí es accesible. Ahí sí hay financiación. Todo lo que es dentro de Nacional sí se puede pagar con tarjeta.